Buenas tardes, familias. Mi nombre es Hernández, el coordinador de las familias hispanas. Y le hago este video para darle información sobre un evento que vamos a tener para ustedes, las familias. Y este evento es muy importante y les voy a explicar por qué. Entonces denme un momento mientras que les enseño mi pantalla. Este evento es para todas las familias de grado kinder a 12. La fecha es noviembre 17, en español a las cinco y media a seis y media. Y en mom a las seis cuarenta y cinco a siete cuarenta y cinco. Y va a ser por Zoom. Yo después les voy a mandar el enlace de Zoom. Si usted nunca ha usado Zoom o tiene problemas usándolo, me puede hablar a mí al 541-574-0505. Pero también después de este video les voy a enseñar cómo entrar al evento usando una computadora, si es que así prefiere entrar a la junta. Y bueno, ¿de qué se va a tratar la junta? Hemos descubrido que cuando los estudiantes están a un nivel elementaria o elementary, hay una buena conexión. Y esto es a lo que me refiero. Cuando están los padres y los niños y la escuela juntos, esa comunicación es fuerte, ¿no? Empiezan así. Los padres se les hace fácil ir a la escuela, preguntar cómo les está yendo a su estudiante. Pueden constantemente estar en comunicación con los maestros y los maestros con los padres. Y solo hay una conexión fuerte. Pero cuando los estudiantes entran a la middle school, se empieza a ver una separación donde los padres están de un lado y la escuela y el niño están por el otro. Y cuando los niños llegan a la high school, esa separación es más grande. Ya a este nivel los padres están muy perdidos. En verdad no saben cómo les está yendo a los niños y el niño está en la escuela y se concentra en lo suyo. Y esto se ve en la manera que capaz han escuchado a muchos padres decir esto. Y un ejemplo es que una mamá le dice a su niña, Oye, dime cómo te está yendo a la escuela, explícame, habla conmigo. Y la niña le contesta, ay mamá, es que tú no me entiendes, tú no sabes nada. Y ahí acaba la conversación. Ahora, si usted es un padre que se encuentra en esa situación, esta es la junta que usted debería entrar. Si es un padre que no quiere que eso le pase, que llegue a esa situación, también esto es para ustedes. Y esto es lo que pasa generalmente. Entonces, en este evento les vamos a explicar por qué pasa esto y cómo evitarlo. Y qué es algo que los padres deberían saber para estar mejor preparados cuando sus niños están avanzando en otros niveles más altos de educación. A igual le vamos a dar la siguiente información. Le vamos a explicar por qué nosotros necesitamos que nuestros estudiantes hispanos vayan a la escuela, acaben la escuela y se hagan profesionales. A igual a cómo enseñarles a ustedes cómo mantener la comunicación con los maestros, porque en cada nivel de grado esa comunicación se ve más difícil y no es tan fácil. Entonces, le vamos a explicar eso. A igual a qué son buenos grados, qué son malos grados, qué es un GPA. Todavía tengo muchos padres que no saben qué es un GPA y el GPA es lo que define cómo le va a ir en la educación en el futuro a su estudiante. Es muy importante saber qué es un GPA. A igual a créditos. Muchos padres están confundidos qué es un crédito. A igual la conexión de deportes a grados. Si su estudiante tiene malos grados, quizás necesite que haga deportes. Vamos a hablar de esa conexión. A igual de la asistencia a los grados y los errores que cometen los estudiantes. Hay ciertas cosas que los estudiantes hacen o no hacen que les afecta en su educación en el futuro. A igual para los padres que tienen hijos en la high school, explicarles las tres diferentes diplomas disponibles. Creo que muchos padres todavía no entienden que hay tres diferentes diplomas que los niños pueden agarrar. Y si uno se lo deja que los niños lo hagan solo, la mayoría del tiempo los niños no escogen lo que es mejor para ellos. Entonces necesitan que los padres estén ahí con ellos hablando y guiándolos. Entonces todo esto también vamos a explicar. Y otra vez, esto es para todos los padres de grados kinder a 12. Porque la mayoría del tiempo que pasa es que cuando los padres de elementaria, sus hijos llegan a la mero escuela, high school, están totalmente perdidos. Cambia tanto la comunicación de maestro a padre a ese nivel que muchos no están preparados. Ahora les voy a enseñar cómo entrar a la junta por medio de una computadora o tableta. Si no quiere usar su celular, esta es la otra manera de hacerlo. Escribe el nombre en Google de cualquier escuela. Hay que decir que mi escuela es Sumcase Elementary. Luego le hago click a lo primero que sale y automáticamente me va a salir aquí. Evento para todas las familias. Y aquí está el enlace de Zoom. Y le hace click ahí y entra a la junta automáticamente. Y esto es para cualquier escuela. Si tiene hijos en TAF 712, otra vez le hace click aquí a lo primero y automáticamente le va a salir. Cada vez que yo, Hernández, tenga una junta, siempre lo voy a poner en las redes de las escuelas para que tengan otra manera de entrar si es necesario. Pues bueno familia, eso es todo. Si tienen preguntas, háblenme. Espero verlos en la junta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!